Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo. Ganaron su última partida y buscarán continuar por la senda de la victoria. Racing Club derrotó por 2-0 a Aldo Sibi en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Sarmiento viene de un triunfo 1-0 frente a Platense y el cotejo correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional 2021 se juega hoy a las 6 de la tarde en el cilindro. El entrenador de la Academia Juan Antonio Pizzi no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-5-1 con Gabriel Arias en el arco, Juan José Cáceres, Neri Domínguez, Mauricio Martínez y Eugenio Mena en la línea defensiva. Lionel Miranda, Aníbal Moreno, Enzo Copetti, Lisandro López y Tomás Chancalay en el medio y Javier Correa en el ataque. Por su parte, los conducidos por Mario Sciocqua salen a la cancha con una estrategia 4-4-2 con Manuel Vicentini bajo los tres palos, Martín García, Nicolás Basana, Brian Salvarecci, Facundo Castet en defensa, Gabriel Graciani, Federico Bravo, Federico Paradela y Sergio Quiroga en la mitad de la cancha y Rodrigo Salina y Jonathan Torres en la delantera. En los últimos cinco encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en tres oportunidades y terminaron igualando en dos. El local está en el lobeno puesto con cinco puntos y un triunfo, mientras que el visitante llegó a las tres unidades y se coloca en el vigésimo primer lugar en el torneo. El árbitro designado para el encuentro es Fernando Espinosa. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chau. No hay tiro hacia el área, va Miranda, busca filtrarse, a ver si puede Garré, promociona el gol, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Garré! ¡Golazo del flaco que volvió! ¡Golaba y cicleteó! ¡La jugó directamente hacia adelante! ¡Le pegó en aproximadamente 25, 30 metros hacia el arco! ¡Un golón de Garré! La individualidad del Racing, lo colectivo no existe, lo individual gana en los partidos por ahora. ¡Garré con un golón! Termina consiguiendo lo que es por ahora la victoria parcial de la Academia. 38 minutos de este segundo tiempo. ¡Un golazo de Garré! ¡Dice que Racing tiene uno! ¡Sarmiento! ¡Sarmiento lo tiene nada! Racing, estación. Y lo que veníamos manifestando, que alguien ingrese y pueda dar algo, algo diferente. La primera vez en el partido que Racing hace tres pases seguidos en ataque. Neri Domínguez para Miranda. Miranda en un pase corto lindo que habilitó a Garré y Garré con jerarquía individual. Con una magia desorbitante para poner la pelota en el ángulo, en el segundo palo del arquero que hizo totalmente estéril. Su tirada, la verdad que no es merecido pero predispone mejor para el clásico de Avellaneda.